Y ahí me brinqué, Acuario 7, aquí a Jalisco, Nayarit. Ok, esa grande la mencionó Toreco, fíjese, Acuario 7. En Acuario 7 yo estuve, y ya en los últimos tiempos de Acuario 7, parece, con Ismael Casillas, con Henry, con Angélica, la cantante. Ok, ya era mujer. Sí. Yo no he tenido el gusto de escuchar Acuario 7. Fíjate que yo he buscado, no sé si existan por ahí archivos, porque antes eran VHS. Claro. No existía otra cosa. Sí, sí, sí. Y no he encontrado, pero bueno, ahí llegué yo. Después de eso... ¿Eran 7, me imagino? ¿O por qué han ponido 7? No, era el nombre artístico, era el nombre artístico, era la marca de ellos. ¿Cuánto tenía ya después de que usted... No, ya tenían tiempo ellos, ellos ahí desfilaron muchísimos músicos de alta calidad. ¿Eran originarios todos de aquí de Jalisco? De aquí era la agrupación, pero normalmente los ensayos eran ahí en Tepic, a veces aquí, o sea, porque su fuente de trabajo más fuerte era Tepic. Ok. Era de las agrupaciones que en las graduaciones no salían del María Magdalena, 15 días, el equipo ahí para... Aquí déjalo porque tocamos la siguiente. Meses duraban los equipos instalados porque mañana, pasado, todo, grabaciones, quinceañeras, bodas, bautizos, esto, o sea... Sí, sí, sí. Y era un montón de trabajo, o sea, no te la acababas. ¿Y qué tocaba también de acuerdo si era... Puro versátil. Ok, versátil. De Grupo Flans, de este, de Luis Miguel, de todos los... Era más pop-pop, este... Balada y todo ese tipo de cosas, cumbias. Sí, sí, sí. Sonora, o sea, de... Pues lo que... Lo que era más... Era de las cosas más vendidas aquí. Ok. Angélica, pues, cantaba canciones de... De todo, o sea, era de todo, era versátil totalmente. Claro. Es lo que te decía, o sea, era... Era versátil. Sí, sí, sí. Y solamente tenía una vocalista o era... Era ella y, este, y un varón, este, no me acuerdo cómo se llamaba el chavo. En esos tiempos, los de Arno a Atardecer se vinieron conmigo ellos, o sea, o sea, ellos y yo, tres, cuatro nos vinimos a Acuario 7. Ok. Y entre ellos ahí le ayudaban, uno, el del bajo, le ayudaba a cantar. Órale, 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 órale. Entonces, fue un... fue... llegó... llegaron a ser un complemento, este, bueno. Bueno. En la agrupación, porque, obviamente, pues, salen las agrupaciones y, como todo el mundo dice, no, es que los mejores son cuando estaban todos. O sea, puede que tenga razón en cierto punto, pues, pero... Pues... Va formándose poco a poco y se va complementando y van haciendo cada vez mejor, ¿no? Hasta cierto punto, pues, es lo que pienso. A prueba y error, como se hacen las cosas. Sí, 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 calando, pues. Mira, este, nunca se ha dicho que el ser, el... en muchos proyectos sí, sí, sí marca mucho eso, que si no es, si estuviera fulano fuera otra cosa. Ok. Y muchas veces no. O sea, todo depende de la manera en que se manejen las cosas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay muchas agrupaciones que se han cambiado muchos elementos y siguen trabajando. Claro. Ahí se le llama posicionamiento de marca. Y que también la han, la han resguardado con calidad. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Claro. Tanto así que no hace falta la persona que se fue. Ni lo siente. Ni se siente. Porque aquí lo importante por eso a las agrupaciones, esa es la parte, o sea, hay muchos, muchos músicos y cantantes que se retiran y, y si les cuesta trabajo. Muchos tienen que regresar a las antiguas agrupaciones para hacerla y tú, tú lo sabes. Claro, claro, sí, sí, sí. Tú lo has visto, o sea, muchas artistas sin mencionar nombres, este, de repente, eh, piensan que la van a hacer y a veces tienen que regresar y muchos sí la hacen. Claro. O sea, porque el concepto y el, y el potencial económico que está atrás de ellos también es bueno. Influye ahí también. O sea, si hay un, si hay un costal de billetes grande, sí la pegas, porque se ocupa, todo es dinero. Claro. Eh, tú miras a la tele los grandes proyectos y todo eso, todo es dinero. Nada es porque ya eres algo especial o extraordinario. O sea, ya tienes esa parte, pero. Es un complemento. Exacto. Tienes que tener dinero de respaldo para poder hacerla. Claro. Eh, te voy, también hay otras cosas que tenemos que mencionar, por ejemplo, cuando hay talento, si el talento, si tú eres de una casita ahí arriba, del cerro aquí arriba. Sí, sí, sí. Y si tienes talento, hasta allá te va, desde allá va a brillar el talento que traes. O sea, también son complementos, sí. Claro. Eh, pero últimamente ahorita lo menciono de lo del dinero porque, por la gran competencia que existe. Muy fuerte. Y si te has dado cuenta, hay, hay, hay personas que se viralizan en las redes sociales porque antes no había eso. Así es. O hay más facilidad de mostrar talento o, o, o cualidades o capacidades que tengan. Sí, sí, sí. Más, más, este, desarrolladas que otros. Entonces, haz de cuenta, este, antes, ahorita simplemente sale un muchacho cantando de una manera media especial y ya se hizo famoso. Si el tema también es bueno, la manera en que le interpretó, le puso pasión, le puso todos los ingredientes que se ocupan para ser viral, le, 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 le salió natural desde su alma, se hace viral. Claro. Y ya con un. ¿30 segundos y un minuto? Sí, y ya con un, con un puñito de billetes, pues se hace más grande. Claro. Es la parte. Lo difícil primero es. Sí, menos, es entrar. Aclarando que, no menospreciando el talento de los seres humanos. No, no, sí, o sea, comentando esa parte. Es un comentario. Claro.